Y ya estamos ubicadísimos Marito Padrón en este lugar divino. Como es Punta Cala. Creo que es uno de los lugares más lindos que hay en Montevideo. Así es, porque tenemos todo. Además tenemos armonía, tranquilidad. Qué mejor para este programa. Yo ya veo que vos ya tenés todo básicamente armado. Porque él viene, yo le quiero contar a la gente que él viene y arma en un periquete todo. Él en todo, así organiza todo en dos minutos. Lo tenemos pensado y tenemos pensado también por la invitada, ¿no? Sí, vos ya pensaste, averiguaste qué le gusta, qué no le gusta. Más o menos, pero hice algo divertido. ¿Por qué tenemos una invitada de lujo, como siempre, en Destinos y Sabores con Patricia? En este tercer programa, primer mujer en Destinos y Sabores. Una mujer realmente exitosa, empresaria. Escribió un libro, estuvo en política y está en política. Es una de las dueñas de uno de los conocidos, de los más conocidos spa en este país, como es Vestel Spa. Y la verdad que nosotros vamos a darle la bienvenida. Por favor, te lo pido. Porque ella está acá, presente con nosotros. Le damos la bienvenida a Lourdes Rapalín. Qué maravilla. Muy querida que estés acá, un placer. Muchas gracias por venir. ¿Cómo estás, chicos? Que ya vemos que está Álvaro por ahí también, como siempre, haciendo el aguante. El marido siempre haciendo el aguante a Lourdes. Un placer tenerte acá. Vos viste el lugar que te trajimos, ¿no? Es un placer realmente. Y primero que nada, les quiero agradecer la invitación. Me siento honrada de estar aquí con dos personas como ustedes, maravillosas y excelentes profesionales. Bueno, muchas gracias. Qué bueno lo que nos toca. Pero yo, mientras que vos hablás, yo voy a abrir este vino maravilloso. Vos andás abriendo el vino. Así brindamos. Que yo le voy a contar a Lourdes. Lourdes, este es un programa que, como siempre les digo a los invitados, es un programa descontracturado. Viste, nosotros acá vamos a llevar el hilo conductor para donde nosotros querramos. Y seguramente del otro lado de la pantalla la gente quiere conocer la otra Lourdes Rapalín. La, la, viste, la mujer, la madre, por supuesto que también la empresaria y exitosísima. Y por eso tenemos muchísimo que hablar. Ella es una de las invitadas también que seguramente me va a quedar cortísimo el programa. Porque tenemos mucho para hablar de esta mujer. Mucho porque ella es una mujer multifacética, ¿o no? Multifacética. Que tiene muchos además. Como la mayoría de las mujeres aquí en Uruguay. Sí, es cierto. Tiene muchos emprendimientos que además todos son exitosos. Y que no para, no para. Ella se pone objetivos y los cumple, objetivos y los cumple. Entonces lo vamos a brindar. Por favor. Por esta exitosísima empresaria uruguaya y por un 2015 que nos espera maravilloso. Maravilloso. Qué delicia. Y ¿sabés qué les voy a hacer a ustedes? A ver, qué es lo que nos va a hacer. Le voy a hacer un chanchito que lo vamos a laquear, que ya tengo, miren la plancha. Sí, ya está. Porque lo vamos a hacer al hierro con una buquete de hojas verdes que le vamos a acompañar con frutillas. Bueno. Qué rico. Qué raro. Raro. Raro y rico. Y después el postre, van a ver qué delicioso. Y el postre, ¿saben lo que es? No. Le voy a hacer un manjar de chocolate y naranja. Eso sí que me encanta. Una crema que se van a morir cuando lo prueben. Y de aquí nos vamos a ver del spa. Y de aquí nos vamos a ver del spa. Muy bien, Lourdes. Y bueno, hay que nos hagan nueva. Sí, es así. Yo las invito a que se vayan acomodando en la mesa. Porque yo me voy a quedar acá cocinando. No quedate cocinando que nosotros vamos a hablar de la vida con Lourdes. Bueno, yo me voy a poner a cocinar porque si no, esta invitada de lujo y pati no van a comer. Miren, coloco aceite de oliva y miren el humo. Me encanta que largue humo. Y voy a colocar romero. Y voy a dejar que se vaya quemando. Y miren los trozos de chancho divinos. Ahí van. Esto es maravilloso. Y ahí coloco el otro. Le vamos a colocar sal. Ya lo vamos a condimentar. A empezar a condimentar esto. Por aquí. Pimienta. Y vamos a dejarlo que se selle bien. Pero bien sellado de todos los lados para empezar a darlo vuelta. Mirá. Así quiero que quede. Mirá. Eso. Qué maravilla. Qué delicia. Qué perfume que empieza a alargar. Y no se asusten si larga fuego, queridas. Pero vamos a colocarle. Eso es lo que yo quería lograr. Fuego. Humo. Para que se perfume la carne. Que va a quedar completamente deliciosa. Que después me van a decir lo rico que comieron. Voy a colocarle sal y pimienta de este lado ahora. Por aquí. Ahí está. Y se empieza a sentir el olor y el perfume del romero que no tiene paz. Por otro lado. Ensalada. Hojas de rúcula. Yo agarro así. Corto el tallo. Voy a agarrar el corazón para estas dos reinas de una lechuga crespa. Y le voy a colocar el corazón de esta otra. Lo rompemos. Vamos a colocarle mitsuna que tengo aquí. También sin el tallo. Y a esto lo voy a condimentar. Que me voy a ir para el otro lado. Miren. La cigulet. Así como está. La corto al medio. Con las manos. Usen las manos para cocinar. Es lo más maravilloso que tenemos. Y rompo. Y a esto le voy a colocar frutillas. Que yo las voy a cortar aquí. Así al medio. Van a ver lo delicioso que queda esta ensalada. Que la voy a aderezar. Con aceite de oliva. Acheto balsámico. Sal. Y pimienta de cinco bayas. Que va a quedar súper, súper, súper delicioso. Voy a ver de nuevo la carne. Miren este chancho. Qué delicia. Por favor. Qué rico. Ahí. Y voy de nuevo con el vino. Otra vez. Sin miedo. Que se prenda a fuego si quiere prenderse. Ahí. Eso. Va a perfumar completamente. Y yo me voy a hacer el aderezo. Y ya lo voy a condimentar con acheto balsámico. Lo que tengo acá. Voy a colocar un toquecito. Un toquecito de tabasco. Pero apenas. Tres gotitas. Tres gotitas. Aceite de oliva. Y no le voy a poner sal porque todavía no va a estar para que ellas lo puedan probar. Me vengo con las cucharas. Y yo ahora me voy a quedar acá a empezar a armar el postre. Pero quiero escuchar algo y quiero que me cuente por qué están chusmeando como locas ahí. Nosotros estamos chusmeando. ¿Presto atención a eso o presto atención a lo que comen? Así que yo me quedo por acá y ustedes empiecen a contar cosas tan divertidas que tienen. Sí, sí, sí. Pero la combinación de esto de la ensalada verde con frutillas es una cosa rarísima. Vamos a ver cómo podemos desgustar eso raro. Yo nunca había comido. Pero viste que siempre hay una primera vez para todo, ¿no? Sí, es una ocasión. Lourdes es una mujer de barrio. Sí. ¿De qué barrio? Contáles un poco lo que es tu infancia, dónde naciste, porque está bueno que la gente sepa eso. Bueno, nací en Montevideo, nací en el barrio Bella Italia. Bella Italia. Sí, fui acá antes de Punta de Rieles. Ajá, sí. Y bueno, fui a la escuela 187, es una escuela pública que está a una cuadra de mi casa paterna. Y a partir de ahí empecé a estudiar. A estudiar, ir a la escuela, al CO8 y después a la universidad. Sos una mujer que, sin lugar a dudas, siempre intenta esforzarse un poco más en todo. Esa es la impresión que a mí me da, tanto en lo que es la educación, en lo que es saber un poco más, ni que hablar de lo que es tu empresa y de lo que vos trabajás en ello. Pero, porque vos tenés, por ejemplo, en la facultad estudiaste relaciones internacionales. Entre otras cosas más que tienen que ver con la imagen, personal y todo eso. Pero, ¿cómo lográs ser Lourdes una mujer tan respetada en este medio? Porque lo sos. Porque yo hablo de Lourdes Rapalín en donde hable y todo el mundo te quiere muchísimo. Y creo que es por eso que vos traés esa esencia de mujer de pueblo, que la ha luchado. Creo que viene por ahí la cosa. Aunque muchos no saben mi historia, muchas personas pueden pensar, directora de Betel Spa, es una mujer que tiene dinero. Que ponen el spa y bueno, no, no, es la realidad. Antes de abrir Betel Spa, nosotros, yo puntualmente trabajé en muchas empresas, trabajo desde los 15 años, fui creciendo, cambié muchos trabajos para poder financiarme los estudios. Y cuando decidimos abrir Betel Spa, bueno, sí, a nosotros la vida nos cambió. Nos cambió a nosotros, digo, porque es mi esposo Álvaro y a mí es el emprendimiento que tenemos juntos, cuando todos dicen que qué difícil es trabajar con el esposo. Es cierto. No, para mí es... Para vos es todo lo contrario. Todo lo contrario. Son muy compañeros. Yo siempre los veo a ustedes dos siempre juntos. Sí. Bueno, de hecho Álvaro está por allí acompañándote. Siempre están juntos. Sí, siempre. Hace 12 años nos íbamos a divorciar. Qué increíble. Y ahora es tan que vos decís, cosa mejor que trabajar con mi marido, no me ha pasado. Es increíble. Y bueno, nosotros tuvimos un cambio muy importante en nuestra vida. Nosotros éramos un desastre, cualquiera de los dos. ¿Desastre en qué sentido? ¿Cómo me gusta esto que me está contando? Me encanta que me cuente. Mi esposo, por ejemplo, me era infiel y yo tuve que pasar todo un proceso de perdón con él. Y hoy día es el hombre más maravilloso y pongo las manos así en el fuego, en lo que está cocinando Marito, por él porque es un hombre espectacular, maravilloso. Pero bueno, algo fue lo que cambió. Y sí, nosotros tuvimos espiritualmente un cambio importante, un encuentro con Dios que fue lo que nos llevó a ser diferentes. Y mi esposo cambió de la noche a la mañana. Cuando vos decís, hoy es una persona y mañana te despertás y te encontrás con otra persona, bueno, fue así. ¿Fue así? Literalmente fue así. ¿Cómo puede pasar una cosa así? Y es algo muy personal, es una experiencia personal que la tenés que vivir, que es lo que te lleva a cambiar. Después lleva todo un proceso de aprendizaje porque empezás como que a gatear en este mundo nuevo y cuando te propones, querés querer ser todos los días mejor persona y caminas rumbo a eso. Pero para poder darle a los demás tenés que solucionar los temas desde adentro y en casa primero que nada. Exacto. Entonces esa fue su meta. Después que él tuvo su cambio, un año después lo tuve yo. Y bueno, cuando ya estaba diagnosticada de cáncer. Sí, eso estaría bueno que contás porque es como vos decís, hay muchas cosas que la gente realmente no conoce. El urnes de Rapalín estaría bueno. Estaba diagnosticada de cáncer y yo llegué a darme cuenta que el tema de lo que me estaba pasando era el odio y el rencor tan grande que tenía en mi corazón. Al respecto de lo que había... Y de la situación que yo podía haber atravesado con mi familia. Yo a los 23 años me fui de mi casa porque mi familia literalmente me dio la espalda. ¿En qué sentido te dio la espalda? ¿Cuando vos decidís irte con Álvaro o cuando vos decidís independizarte, abrir el spa? ¿Qué pasó? No, decidí independizarme y que bueno, que ya no podía seguir siempre con 23 años acorde a todo lo que mi familia dijera. Sí, claro. Álvaro tuvo una no aceptación también, por supuesto, por su estilo de vida. Que bueno, pero fue la vida que yo elegí, el hombre que yo elegí para estar al lado mío. Entonces fui acumulando muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas. Y eso genera con los años, va generando falta de perdón, odio, rencor. Hay personas que, bueno, que los ponen y están enojados y los pueden decir. Yo siempre consideré que yo no tengo ningún derecho a, sí a enojarme contigo, pero a atacarte o a agredirte o a lastimarte. Yo no tengo derecho a hacer contigo lo que no me gusta que me haga en mí. Que es una frase muy hecha, pero no todo el mundo lo cumple. Sí, yo siempre, fue un estilo de vida mío, ¿sabés? Un estilo de vida que lo apliqué siempre. Bueno, por todo lo que pude haber sido lastimada desde chica, desde adolescente, en la facultad. Y bueno, y después también de mi matrimonio a nivel de la agresividad verbal. Entonces, bueno, cuando Álvaro cambia, un año después cambio yo, cuando ya no podía más. Fue como que por accidente. Álvaro me invita a ir a una cena que me sorprendió. Seían juntos. Sí, estábamos juntos, sí, pero ya teníamos decidido, yo hace un año antes tenía decidido separarse. Bien. Que ya no quería estar a la hora. Y me invitó a una cena donde me sorprendió, porque nunca me invitaba a ningún lado, y cuando me invitó a ir a una cena, me sorprendió que en esa cena alguien estaba contando un testimonio de cómo un amigo le había cambiado la vida. Yo estaba muy enojada, muy enojada por la situación, y él nos invitó, y él nos habló de ese amigo, y que su amigo se llamaba Jesús. Y nos invitó a hacer un pedido por escrito, que creí que era una tontería, y esa persona me miró y me dijo, mirá, hazlo, que no te voy a cobrar nada por eso. Y lo único que hice fue escribir y poner, bueno, Dios, si realmente existís, límpiame el corazón. Ese fue mi pedido. Y le di 10 días. Le diste 10 días. Esperá, porque vos estás diciendo muchas cosas que realmente son sumamente fuertes. Me encanta que ella sea así, que ella cuente, que no tenga ningún tipo de problema de contar realmente lo que ha sido su vida hasta ahora. Eso me parece increíble, porque no todo el mundo lo hace, no todo el mundo lo hace, y si lo hacen, buscan un fin. Y la verdad que estar acá y que me estés contando esto, realmente y seguramente la gente en su casa está como bastante sorprendida del lourdes que estamos escuchando. Pero decime, vos no creías en Dios. No, no creías en Dios. Hasta ese momento, hasta que vos dijiste, bueno, listo, voy a probar, escribo esto y le doy 10 días. Vos dijiste, le doy 10 días. Le doy 10 días, le doy 10 días para que me demostrara que existía. Sí. Y Dios me contestó. La única pena fue que, bueno, que en esos días fue cuando se presenta la muerte de mi papá, pero fue de quien yo estaba distanciada también. Pero a través de ese proceso que viví con él, fue que tuve un encuentro personal con Dios y Dios me sanó, ¿sabes? Entonces, cuando me di cuenta que ya me sentía bien, traté de acordarme de lo que había pasado hacia una semana anterior y volví a hacerme todos los análisis médicos porque dije, bien, yo le pedí que me limpiara el corazón. Y sí tenía muy claro en todo lo que he leído y he estudiado que el perdón es una enfermedad por falta de perdón. Este, el cáncer es una enfermedad por falta de perdón. Entonces, dije, si yo siento, me acuerdo de cosas que me hizo Álvaro y no me duelen, me acuerdo de cosas que me hizo mi familia y no me duelen, quiere decir que algo en mi corazón está un poquito más limpio. Y decidí hacerme todos los análisis y ya no había ningún tumor donde lo habían diagnosticado 20 días antes. No, es increíble, no es algo del asombro de las cosas que está contando Lourdes. Nosotros vamos a una breve tanda con imágenes de este divino lugar, pero ya volvemos con más distintos sabores con Patricia. No te vayas. Gracias. Gracias.